Diego Rosales Como un loco en la cornisa que intenta saltar Desde la torre más alta que hay en el hogar Cuando un sueño se termina y uno empieza a despertar Necesita irse lejos para volver a empezar Sin sentido fue mi vida hasta que te vi Iluminada en mil colores, parada frente a mí Quisiera saber de ti, salir a caminar Por las calles olvidadas, por los días que vendrán Mujer, mujer Si existe el paraíso, existe en ti mujer Mujer, mujer Si existe el paraíso, existe en ti mujer Diego Rosales, Meno Fernández, para vos Para vos también, Jorge Yandet Aquí Meno, Rancheros, vamos Listo, vamos Aquí arranca una nueva historia ¡Diego Rosales! Estoy tomando por olvidar Pero este vino a mí me sabe amar Me sabe amargo aunque ha de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato, adiós De viento, la lágrima ¿Qué pasó? Soy yo, perdónala ahora Te juro que es muy duro dormir sin ti Y quiero saber, ¿qué haces ahí? Tan lejos de mi vida ¿O es que no sabías Que por ti me refugio en los que vienes? De viento, la lágrima Por favor, no me lleves a casa ahora Tú sabes muy bien que ya no estoy sola Ya tengo quien me quiera ahora Como esposa, como hubiera querido Como te lo he pedido En las buenas y en las malas Tú me habías prometido Me cansé de esperarte Es muy difícil amarte Pasando cada noche sin poder tocarte Ya no aguanto, ya estoy harta Me dejaste destrozada Y hoy te quedas en tu cama Descándome en tu almohada Yo no vi las flores marchizar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Que me ibas a dejar Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor Tantas veces, nena Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Una tarde te fuiste así Sin explicarlo Tú que siempre decías que a mí Me amabas tanto Y lloré, lloré, lloré Cuando te fuiste Y sentí, sentí, sentí Que me mentiste Y rompiste mi corazón En mil pedazos Y clavaste en mi pecho el dolor Y duele tanto Y rompiste mi corazón Sin lamentarlo Y ahora me siento morir Hoy sin tus brazos Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Nunca me imaginé Que un tren se llevaría En su viaje Aquellas ilusiones Que de niño nos juramos Todos tus sentimientos Lo guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe Que sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de la espalda No les pude decir nada Ayer te regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya te olvidaste Me marcharé Con los ojos aguados Después me pregunté A la luna Me dio la espalda Intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amaste Y vuela, vuela Por otros rumbos Ve y sueña Y sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Por otros rumbos Ve y sueña Y sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Para mi viejo Para mi vieja Que siempre están conmigo Dale que vas Sé que te vas Estoy seguro Que no me olvidarás Porque nadie sabrá Amarte con la intensidad De mi corazón De mi corazón Ya arrepentirás Yo lo sé Tú me buscarás Al mirar la verdad Que no existe otro amor Sin mirar Al que te pude dar Ya arrepentirás Yo lo sé Tú me buscarás Al mirar la verdad Que no existe otro amor Sin mirar Al que te pude dar Me queda un por ciento Y lo seré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco Solo estoy perdiendo el tiempo Baby pa' qué te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí No he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver Que tú sí has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen Las cicatrices Y yo pensando Si decirte que Me quedo un por ciento Y lo seré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco Solo estoy perdiendo el tiempo Baby pa' qué te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Si, si, la pa' Diego Rosales Franco Chao